Javier, ¿cómo va la campaña? Muy bien, es una campaña como todas, para cualquier demócrata, para un socialista en particular, una campaña es una fiesta democrática, es la fiesta democrática por excelencia, y en esta ocasión, este año en el que desde mi punto de vista se respiran a todas luces, aires, vientos de cambio, es todavía más emocionante, todavía más estimulante, porque además estamos convencidos que cada día que pasa el pueblo aragonés, las gentes, los ciudadanos de esta tierra, identificar más ese cambio con nuestro partido, con el Partido Socialista. ¿Cómo afronta la candidatura a la presidencia? Hace tiempo que soy candidato a la presidencia, hace más de un año que el partido me eligió candidato a la presidencia, desde entonces he ido haciendo tareas muy enfocadas hacia la solución de esa responsabilidad, aunque en los últimos días esa tarea se ha intensificado mucho y he encontrado lo que le acabo de decir, unas posibilidades muy ciertas de que esa pretensión mía, esa comparecencia mía ante la sociedad aragonesa para pedir su confianza y presidir el próximo gobierno de Aragón, encuentra bastante respaldo, bastante acentuación entre la ciudadanía, hasta el punto de que cada día tengo más esperanzas de ser el presidente del gobierno de Aragón próximo. Y con ello no pretendo tanto cumplir una etapa más en mi vida política, las validades de esa naturaleza hace tiempo que las dejé atrás, sino prestarle un servicio a Aragón en el momento clave de su historia. Llevamos cuatro años de retrocesos en todos los órdenes, Aragón está hoy peor que en el año 2011, cuando la señora Rudi llegó al gobierno. Esa deriva de retroceso, de pérdida de derechos, de pérdida de oportunidades, no puede seguir ni un día más. Y esa recuperación económica incipiente que se está produciendo no la podemos desperdiciar con la creación de un empleo precario, de un empleo mal pagado, de un empleo que no le permite a quien lo disfruta salir de la situación de pobreza. Hemos de darle un volantazo absoluto a las políticas, hemos de dejar atrás este gobierno que solo piensa en la minoría, y hemos de hacer un gobierno para la mayoría y modestamente me siento capaz de liderar ese gobierno. ¿Y dónde invertirían el Bajo Aragón histórico en caso de gobernar, Javier? Creo que en este momento a los aragoneses, a los del Bajo Aragón histórico o a los de cualquier otra zona de esta magnífica comunidad autónoma en la que vivimos, más que inversiones concretas, lo que les importa es recuperar los derechos que están perdiendo, recuperar la calidad que tenían los servicios públicos de salida, de educación, de políticas sociales, que se ha ido perdiendo de manera incesante a lo largo de estos últimos cuatro años, y sobre todo les interesa un gobierno que abra las puertas a las oportunidades, es decir, un gobierno que cree las condiciones necesarias para que el modelo productivo aragones genere empleo digno, empleo decente, un gobierno que sea una especie de imán para atraer a todos los que por falta de oportunidades se han ido fuera, un gobierno que en definitiva ponga a Aragón otra vez en la senda del progreso y eso es algo que puede compartir un vecino de Alcañiz con un vecino del Pirineo o con un vecino de la zona de las cinco villas, que es mi tierra. Por lo tanto, el compromiso de su partido es un compromiso fuerte, ¿no?, en cuanto a la creación, a favorecer la creación de empleo en este territorio. Nosotros ponemos por orden tres objetivos, el primero de ellos es algo que trasciende con mucho lo puramente ideológico, es una cuestión ética de primera naturaleza. En Aragón, que es una zona rica, una zona industrial, una zona del norte de España más desarrollado, es absolutamente intolerable que existan bolsas de pobreza y en este momento hay bolsas de pobreza. Hay miles de conciudadanos nuestros que lo están pasando mal, que viven sin ningún tipo de ingreso, que de manera casi clandestina, gentes de las antiguas clases medias acuden a los servicios sociales porque ya no soportan más las condiciones de vida a las que los ha arrojado la crisis con la ayuda inestimable del Partido Popular. Nosotros queremos que Aragón en poco tiempo sea una tierra en la que la pobreza literalmente desaparezca, sea erradicada, sea eliminada de raíz. Para eso vamos a poner en marcha una iniciativa que es seguramente la primera que yo desarrollaré cuando sea presidente del Gobierno de Aragón, que es una renta social básica consistente en un salario mínimo que llegue a todas las familias que en este momento carezcan de algún tipo de ingreso para que nadie, ninguna familia en Aragón, carezca de algún tipo de ingreso para al menos ir viviendo con dignidad hasta que las cosas se le presenten mejor. En segundo lugar, queremos que Aragón sea una tierra que recupere sus derechos, que sea una tierra de derechos, que la sanidad, que la educación, que las políticas sociales sean derechos ejercidos y disfrutados por los argoneses con la misma calidad y la misma universalidad con que los disfrutaban en el año 2011, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno. Y en tercer lugar, queremos que Aragón sea una tierra de oportunidades, una tierra que, cambiando el modelo productivo, decida competir con la economía global, en la economía global no a través de salarios lamentables, no a través de empleo precario, de empleo parcial, sino a través de empleo decente. Y esto solo se consigue con la innovación, con la inversión en IMAX de Masí, con la inversión en investigación, que es algo que también la señora Rudi ha dejado totalmente abandonado a su suerte hasta el punto de que los presupuestos en estas materias, que es sobre las que se tiene que construir el Aragón del futuro, en los últimos cuatro años hemos visto cómo todas las partidas presupuestarias se reducían a la mitad. Eso no quiere decir que esas políticas que tienen un alcance general para toda la comunidad no deben ser complementadas con actuaciones concretas en materia de infraestructuras, en materia de comunicaciones, en materia de equipamientos. Eso no quiere decir, por ejemplo, que para el Gobierno de Aragón, que yo trato de presidir, el Hospital de Alcañiz no vaya a ser algo prioritario, no vaya a ser una de las primeras medidas que tenemos que tomar. Bueno, ha dicho precisamente que de llegar a la presidencia frenaría el proceso de licitación sobre la construcción del Hospital de Alcañiz. ¿No? Eso es lo que ha dicho hace unos días. Nos parece un precedente peligroso. Nos parece un precedente peligroso, además de una vulneración de los derechos a la salud, del derecho básico y fundamental a la salud que tienen los alcañizanos y las gentes de esta zona. El derecho a la salud se tiene que desarrollar a través de hospitales públicos, a través de una sanidad pública. Y lo que ha hecho la señora Rudy con el Hospital de Alcañiz es empezar a enseñar la panita por debajo de la puerta en lo que para ella es su predilección absoluta. Rudy, Rajoy y las gentes del Partido Popular no creen en los derechos, no piensen que la sanidad o la educación sean derechos. Para ello son una posibilidad de negocio. No se han atrevido a lo largo de estos últimos 30 años a desarrollar esa idea neolibera en su día, pero con la excusa de la crisis han empezado a hacerlo poco a poco, lo empezaron a hacer en Madrid. Y aquí en Aragón, en el primer hospital que han tenido la posibilidad de planificar, que es el de Alcañiz, han decidido aplicar su modelo, que es el modelo de la privatización. Nosotros no queremos, no aceptamos, somos incompatibles con una sanidad privada, somos incompatibles con una sanidad convertida en negocio y por eso esta mañana yo le decía a sus compañeros, primero, que ya que el procedimiento de licitación está recurrido ante los tribunales y tomará en consideración el recurso presentado por el Partido Popular, sería razonable que la señora Rudy paralizará el proceso de licitación hasta que los jueces determinen si ese proceso es correcto o es incorrecto. En caso de que no tome esa medida tan razonable de paralizar el proceso, parece evidente que habrá incurrido en una temeridad que evitará cualquier responsabilidad a quien después de ella decida dar marcha atrás en el proceso, se encuentre en la fase que se encuentre y encamine de nuevo el procedimiento de construcción del hospital de Alcañiz hacia el recurso de su construcción por la vía pública, por la vía de construcción de un hospital público. En caso de usted gobernar, si frenaría ese proceso o no, deberían indemnizar a la empresa, ¿no? No sé exactamente porque no hemos llegado a esa fase en qué términos habría que replantearse la paralización del proceso, pero estamos hablando de algo que trasciende con mucho costes económicos determinados, de un momento determinado. Estamos hablando de un derecho tan fundamental como el de la salidad. Estamos hablando de una elección tan fundamental como optar por un modelo privado o un modelo público y desde luego tiene que prevalecer eso frente a cualquier otro tipo de consideración. Al igual que ha dicho que frenaría ese proceso también se ha comprometido a que en 2019 estarían construidos los hospitales de Alcañiz y Teruel y funcionando. No sé cómo los vecinos de estas zonas no han tenido tanta paciencia como para que este anuncio de que en 2019 tengan construidos los hospitales, las gentes de Teruel y las gentes de Alcañiz, hasta parezca una especie de anuncio que haya que recibir con alegría. Estos equipamientos tenían que estar seguramente construidos ya. Hablar del año 2019 no me parece un objetivo o no me parece un anuncio que deba ser recibido con jolgorio. Simplemente es satisfacer una demanda absolutamente justa de las gentes de estas partes del territorio y que yo asumo con toda naturalidad y además con toda la convicción de que es un compromiso perfectamente realizable. Bueno, cambiando de asunto, hay muchísimos asuntos valga la redundancia pendientes en el territorio y es importante que los que nos representen pues luchen y apuesten por dar un empujón en todos los aspectos a esta zona para impulsar la economía de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, tema infraestructuras, la A68, la Nacional 232. Son procesos que están paralizados, son ideas que ya se manejaban cuando nosotros estábamos en el gobierno y que empezaron a andar poco a poco su puesta en funcionamiento, las paralizó mucho la crisis económica, las penurias presupuestarias, pero para nosotros siguen vivas, siguen absolutamente vigentes. Este Logano Nacional 232 y desde luego algo que a mí me parece fundamental para toda la comunidad autónoma de Aragón que es el eje cantabrico-mediterráneo para el desarrollo de una actividad en la que creo que somos particularmente competitivos que tenemos que desarrollar al máximo que es la logística. En el tema minería, ¿qué haría con el carbón? En el tema minería estamos esperando que la administración del Partido Popular, que dentro de poco dejará de serlo, se tome realmente interés por el carbón que defina por fin el mix energético del futuro dando un espacio al carbón que nosotros creemos que lo tiene y de manera además compatible con las exigencias medioambientales de los tipos que estamos viviendo y sobre todo que apoye, pero para eso se tienen que despejar los horizontes a medio y largo plazo, la inversión de la central térmica de Andorra exigiéndole a la empresa o negociando con la empresa las condiciones necesarias para eso, para asegurar a la empresa que la actividad tiene recorrido a través de la definición de ese mix energético y sobre todo a través de la definición de las pautas sobre las que el gobierno de España con Europa va a desarrollar la política energética en los próximos años, que es algo que tenemos que descifrar cuanto antes porque precisamente en eso, en la política energética han de centrarse buena parte de las expectativas de ese nuevo modelo productivo que queremos construir, ser competitivos en Europa, ser competitivos en el mundo, se tiene que ser a partir de la disponibilidad de fuentes de energía baratas y sostenibles y este es un debate que tenemos que afrontar y resolver pronto. Bueno, y un motor económico de la capital del Bajo Aragón y para toda la comarca y el resto de comarcas colinantes es sin duda el circuito alcañizano. ¿Apuesta por Motorland y por los grandes premios? Haciendo un alarde de sinceridad, le he de decir que no es ese el modelo productivo porque yo apuesto para el Aragón pero le tengo que decir a continuación que es una iniciativa ya desarrollada, es una iniciativa ya existente que produce beneficios a esta parte del territorio aragolés y sería un insensato si ahora dijera que desde el gobierno de Aragón iba a torpedear, iba a entorpezar o iba a anular esa iniciativa desde el gobierno de Aragón yo apostaré por el circuito yo apostaré porque siga siendo una iniciativa que genere riqueza para el territorio y a mí que haya grandes competiciones deportivas en Aragón no es algo que me quita el sueño que haya actividades económicas que generen empleo y que traigan riqueza a Aragón sí que es algo que me importa mucho ¿y frente a la despoblación qué haría? creo que esta pregunta es fácil de responder la gente se va de los pueblos la gente se va de los territorios cuando no tiene servicios y cuando no tiene empleo por tanto para que la gente no se vaya y sobre todo para que la gente vuelva es preciso crear una red de ciudades medias de ciudades estructurantes bien dotadas de servicios con posibilidades reales de generación de empleo de calidad para que sobre esa red se mantenga vivo el territorio por tanto la apuesta de la despoblación no es a base de buscar fórmulas mágicas no existen fórmulas mágicas la apuesta es bien sencilla la apuesta es empleo y servicios bueno como ve a su partido a nivel local aquí en Alcañiz con José María Andreu a la cabeza después de la renovación como lo ve el partido socialista de Alcañiz sería estúpido no reconocerlo es un partido que ha pasado por etapas problemáticas por etapas de dificultades pero yo estoy muy satisfecho del trabajo que hizo hace algunos años la gestora que el partido nombró creo que enderezó el rumbo creo que pacificó la vida del socialismo alcañizano y estoy más satisfecho todavía de la elección que se hizo en la persona de José María Andreu para aspirar a la alcaldía de Alcañiz visto cómo está el socialismo alcañizano visto cómo está la agrupación de Alcañiz y vista y comprobada la entidad política y personal de José María Andreu la recuperación de la alcaldía de Alcañiz se me antoja un objetivo que está al alcance de la mano del partido socialista y que sería muy bien recibido no sólo en esta parte del territorio sino en el conjunto de la comunidad autónoma para nosotros Alcañiz es muy importante bueno hace unos días se publicó la encuesta de metroscopia para el diario El País la estimación del resultado electoral en las elecciones autonómicas si tuviese lugar ahora el PSOE obtendría 16 escaños qué valoración puede hacer ¿De esta encuesta o de las varias encuestas sobre las que se podrían hacer valoraciones? Bueno de esta hay varias Todas las encuestas son respetables hay que verlas con mucha precaución sobre todo en unos tiempos en los que se están produciendo tantos cambios en en el subsuelo de la de la de la de la de la de la sociedad se están produciendo tantos movimientos en la sociología del del país que hasta los sociólogos hasta los expertos en estas materias andan desconcertados y despistados y la variedad la gama de encuestas existente es asombrosamente diversa esa encuesta se publicaba creo que ayer en el país el CIS daba otra hace pocos días hay encuestas donde ya sitúan el partido socialista como primera fuerza política de la comunidad nosotros tenemos algunas que nos sitúan como primera fuerza de la política de la comunidad y lo que parece ya imparable como tendencia es que las fuerzas políticas de la izquierda empezamos a sumar con claridad más escaños más votos que las fuerzas políticas de la derecha con lo cual la perspectiva de un gobierno de izquierdas es cada día más verosímil bueno el ejemplo que hemos cogido es la metroscopia para el diario del país como decíamos y como los oyentes no lo pueden ver decíamos 16 escaños frente a los 19 del partido popular y 14 de por detrás de podemos si hablamos de pactos con que otras fuerzas pactaría usted tiene la obligación de hacerme esa pregunta yo le voy a responder como le respondo a cualquier colega suyo que me la hace porque es la pregunta propia de estos tiempos que estamos viviendo y de estas jornadas en particular mire yo pretendo formar un gobierno en el que de entrada una posible alianza con el partido popular es imposible por una razón porque no se puede reconstruir algo de la mano de quien lo ha destruido dicho esto creo que la legislatura que viene ha de ser necesariamente una legislatura de grandes pactos de grandes acuerdos Aragón tiene por delante desafíos tiene retos de una enjundia de tal magnitud que un partido político solo no los puede afrontar nos tiene que afrontar la política en su conjunto y además dándose la mano con la sociedad que quiero decir con esto que tiene que ser la legislatura 2015-2019 una legislatura de grandes pactos sociales y políticos en relación con la educación en relación con la administración en relación con el modelo productivo la capacidad la altura de un político se medirá en los próximos años por su capacidad para urdir para tejer grandes pactos y para ello mi disposición a hacerlo es absolutamente amplia todos debemos formar parte de esos grandes pactos incluido por supuesto el Partido Popular y en cuanto a con quien conforman una mayoría parlamentaria de gobierno dependerá de con qué fuerzas políticas podamos encontrar coincidencias en torno a un programa y en torno a algo que para mí es absolutamente fundamental cualquiera que se proponga gobernar debe procurar de una manera muy importante de una manera casi prioritaria darle al gobierno de la comunidad estabilidad política y estabilidad social por tanto yo buscaré alianzas en torno al programa del Partido Socialista en torno a las prioridades del Partido Socialista para gobernar yo no voy a renunciar a las prioridades a las ideas fuerza que le acabo de exponer hace unos minutos y que componen la base del programa socialista y desde luego tampoco voy a renunciar a que el gobierno que yo presida le dé a Aragón estabilidad política y social bueno estamos con Javier Lambán candidato al gobierno de Aragón por el Partido Socialista estamos sumergidos en esta campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas 2015 unas elecciones interesantísimas José María que también ha venido a acompañar al candidato a la presidencia del gobierno de Aragón José María ¿cómo va la campaña? pues la verdad es que la palabra que se puede decir es entusiasmo estamos entusiasmados toda la candidatura ya veis como tengo ahí la voz de tanto hablar con la gente llevábamos ya un proceso largo de hablar con asociaciones para tener un programa muy concreto un programa real y realizable y ahora nos toca hablar con los ciudadanos estamos hablando con todos los ciudadanos que podemos estamos todo el día en la calle me tienen agotado tanto mi candidatura como ya a mi candidatura la verdad es que estamos muy orgullosos y muy contentos de cómo nos recibe la gente vemos que nos ven como alternativa de gobierno creo que somos la alternativa del Partido Popular en estos momentos en Alcañiz somos una izquierda moderada y los que somos capaces de cambiar y de dialogar con todo el mundo como ha dicho Javier y lo veo la verdad es que lo veo muy bien lo estoy viendo muy bien pues Javier Lambán José María Andreu muchísimas gracias por venir a Radio La Comarca gracias muchas gracias a usted muchas gracias a vosotros siempre me ha gustado las notificaciones muchas gracias a vosotros muchas gracias a vosotros gracias a vosotros